Estamos en el Socreadero de Pescuintle, Unidad de Manejo Ambiental, en el ejido Úrsulo Galván. Y está aquí Seferino Reyes Cuevas. Buenos días Seferino, ¿qué estás haciendo? Sembrando la chigua. Sembrando chigua, ¿y qué es la chigua? Esa es pepita, sirve para comer. Pepita, o sea calabaza y se aprovecha la pepita. Y la semilla, ¿dónde la tienes? Ah, ¿podrías mostrarnos alguna? Eso es. ¿Se siembran tres por? Por hueco. Por hueco. ¿El hueco con qué lo estás haciendo? Con el chuzo. ¿El chuzo? Ah. Oye, ¿por qué no metes aquí tractor? No se puede. ¿Por qué? Está muy... Tiene piedra. Ah, muy bien. A ver, ¿puedes mostrarnos cómo se siembra una? Son tres pasos que se le da. Uno, dos, tres. Correcto. Y a tres chigua se le echa. Tres semillas. Ahí están. No hay que taparlo. Tantito nomás. Tantito. Correcto. Y aquí esto era... ¿Qué había aquí antes? Aquí donde estamos. Era puro este... ¿El lecho? El lechón. Éndele. Así que era el lechal aquí. Y le irá... ¿Y por qué siembra la chigua? ¿Le va a ganar el lechal? ¿La chigua le lechal? Sí. Con la sombra no lo va a dejar. Lo otro sería echarle químico para matar al lechal. Sí. Bueno. Pues muchísimas gracias. Ya no te interrumpo más, ¿eh? Hasta luego.